Segunda parte Superman. Esta es una lista somera e incompleta de algunas cosas que pasan cuando sobrevivís a la pretemporada y sos parte del plantel. Te tocas el suplente y parece que el banco es tu segunda casa. Cuando finalmente te toca debutar, jugás un minuto. Durante ese minuto te mandan marcar a uno del equipo contrario, por ejemplo el 13. El 13 te pinta la cara. Ahora, cuando en el ataque te queda de casualidad una pelota, te hacen falta y no podés encestar, tenés que tirar libres y lo cerrás. El técnico decide sacarte porque sos un desastre. Un compañero que está en tu misma situación esperando para entrenar cuando volvés a sentarte entre los suplentes te dice Bueno, al menos tocaste la pelota. ¿Recomiendo sobrevivir a la pretemporada y ser parte del plantel para ser suplente? No sé. ¿Estudiaste sí o no para el escrito de historia? Caminaba por la calle y la mano con Filomena. Bajo un túnel de plátanos que casi no dejaba ver el cielo. Resoplé. Me cansa que me anden diciendo lo que tengo que hacer. Ya bastante es tenerlo que hacer. No hay nada peor que alguien que venga a recordártelo justo cuando vos habías hecho el gran esfuerzo que hiciste para olvidarlo. Más o menos. ¿Cómo te fue? Y yo qué sé. Mirá que te dije que estudiaras. ¿Sos mula? Sí, mamá. Bueno, ¿eh? Ojito. Pasarla a buscar por el colegio era lo más. Yo salía al liceo y si me apuraba llegaba para acompañarla a su casa. Dejarla a una cuadra porque los padres aún no sabían nada. Según decían, el padre de ella era bravísimo. Me encantaba verla de uniforme, con su camisa y su corbata, su pollo de azul y su par de colitas en el cabello. Además, era agradable. Importante sí, muy importante. Que sus compañeritos supieran que Filomena tenía novio. Es que con todo no puedo. Y bueno, si querés estar en un plantel, es así. Cuando termino de entrenar, quedo fusilado. Al otro día, cuando me levanto para ir al liceo, no quiero nada. Así que de tarde tengo que dormir. ¿Cuándo querés que estudie? Y bueno, te la tenés que arreglar. No, no. Es imposible. En serio. ¿Me venís a decir a mí? Si yo también tengo que entrenar e ir a clase. Ta, ta, perdón. Que no soy perfecto como vos. No soy Superman. Ese sector de la personalidad de Filomena de hacer todo bien era un poco insoportable. Listo, siguió Filomena. Ahora es culpa mía. Listo. Bueno. Pensé que tal vez Filomena dejaría la conversación ahí. Pero no tenía muchas expectativas. No me equivocaba. Al rato, Filomena siguió. A veces parece que pensarás que las cosas solo te pasan a vos. Bueno, basta. ¿Qué te pasa? ¿Querés pelear? Filomena se dio media vuelta y se colocó delante mío cortándome el paso. Sí, sí. Dijo mientras he tirado los brazos y me los pasaba por encima de los hombros. Quiero pelea. Sonreí. ¿Sí? Ella me besó su besito sobre los labios. Sí, quiero. Mucha pelea. Se reí una vez más. Últimamente los besos con Filomena se venían agarrando. Tenía una cierta intensidad deportiva y, como todo deporte, garantizaba la inmediata entrada en calor. Para el invierno estoy más que listo. Para lo que no estaba tan listo en apariencia era para las prácticas. Pablo constantemente tenía un pero. Sobre cómo me movía. Sobre cuándo elegía tirar. Hasta sobre cómo picaba la pelota. No, Lucas, no. Decía Pablo. Y yo respondía. ¿Y ahora qué hice? Y Pablo me corregía delante de todo el mundo. Me mostraba cómo había que tener independencia entre los pies y al ritmo en que picaba la pelota, por ejemplo. Siempre venía con un atendeme, seguido de un entendiste. Que te venía con un vamos, con ganas, no seas cadáver. Ya está, ya te oí. Terminé diciéndole esa tarde. ¿Qué te pasa? Me preguntó él. ¿Estás de mal humor? No. Entonces dale con. Sí, yo ahí. Con ganas. ¿Con intensidad? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Nada. ¿Te peleaste con tu novia? No. Entonces, ta, picar la pelota ya entendí. ¿Te parece poco? Hace rato que lo único que hacemos es picar la pelota. Y es un embole. Pablo parpadeó un par de veces. ¿Vos sabés que me acabas de hacer calentar? ¿Eh? Vi el índice de Pablo señalándome. Me acabas de hacer calentar, pero... Y mirá que te dije. Te dije. No me hagas calentar. O no te dije que no me hicieras calentar. Pablo era medio desequilibrado. Era una conclusión a la que iba llegando de a poco. Y era una conclusión, por supuesto, problemática. Porque ahora, que estaba en el plantel, el objetivo en mi vida era ser titular. Y eso dependía de él. Le llevó entonces el chivate a la boca y supló tan fuerte que nos mareó a todos con el ruido. ¿Qué pasa? Preguntó Marcos. A ver, vengan todos. Resolvió Pablo. Vengan y siéntense que ya me hicieron calentar. Pero si nosotros no dijimos nada, intervino Tomás. Siéntense y no hablen hasta que les pregunte algo. Pablo, intenté decirle. ¿Qué hablo yo? ¿Sawiki? Sentate y callate. Entre los soplidos y miradas de costado, todos obedecimos. No se sienten arriba de las pelotas que las ahuevan. Todos nos sentamos en el suelo. A ver, manga de estrella de la NBA. ¿Alguno de ustedes les parece que un embole trabajar fundamentos? Y arrancó Marcos divertidísimo. Así que digas, wow, ¿no es? ¿Viste? Entonces, explícame cómo juegas al Vasquez si no sabes picar la pelota. No es eso. No me respondas. ¿Acaso te dije que me respondieras? Dijiste, explícame. Una figura retoica, ¿eh? De momento somos un desastre. Cinco partidos, uno ganado. Si seguimos haciendo, no quedamos ni entre los ocho para los playshops. Silencio. Bueno, está listo, habló Marcos. Vamos a hacerlo, dale. Pablo, si volvías a mí. ¿Está claro? Nítido. Con intensidad. Pablo me miró con las cejas arqueadas, la boca cerrada. Eso. El plantel entero volvió a la actividad y yo no lo pude evitar. Murmuré por lo bajo. Y después, jugó dos minutos y medio con cinco partidos. Ah, pero vos querés hacerme estallar por los aires hoy. ¿Querés que esto sea Hiroshima? ¿Qué hice ahora? Pregunté con la mayor inocencia posible. No podía creer que me hubiera escuchado. ¿Vos sabés cuánto vale un segundo en básquet? ¿Sabés cuánto vale? La vida vale. Y yo te doy un minuto. Unos minutos. ¿Sabés cuántos partidos gané yo en un segundo? No entendés. Esto no es tenis. Esto no es... Esto es un equipo. Si vos anotás un punto y se gana por un punto, fuiste fundamental. Si marcas a alguien y evitas que anote, es lo mismo. Un segundo es el partido, nene. Y si no entra nunca, ni un segundo, prácticas al máximo. Obligas al titular a que esté a su máximo nivel. Eso se llama equipo, Lucas. Equipo.